La capital Granmen se recibe en esta vigésimo tercera edición del Primavera Teatral a la agrupación colombiana Masai. Sus integrantes muestran auténticos ritmos de esa nación en teatros y comunidades de la ciudad Monumento. Ha sido una experiencia espectacular, inolvidable para volver. Y además siento que los cubanos viven la cultura, el arte de una manera muy distinta a los demás países, por lo menos a Colombia. Este grupo de jóvenes artistas lleva consigo la misión de transformar sociedades mediante el arte y la cultura con el fin de fomentar una sociedad inclusiva y diversa. A través de programas de danza como Nuestra Herencia mantienen vivas tradiciones ancestrales de la cultura colombiana. Nos vamos con muchos aprendizajes de acá para llevar eso a Colombia, porque realmente en nuestro país hace falta darle esa importancia que le lleva alegría, que le lleva toda esa pasión a todas y cada una de las personas. Increíble, son niños muy aplicados, están aprendiendo nosotros, pero nosotros también vamos a aprender de ellos. Ya una de las niñas que voy a enseñarme posturas de ballet para poder aplicarlas con el proceso infantil que llevamos nosotros y el proceso adulto también. Una de las acciones más importantes desarrolladas aquí por los bailarines fue el taller impartido a estudiantes de la Academia Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. Me ha ayudado a descubrir cosas que yo no podía hacer antes o que yo no sabía que podía hacer antes y que me van a servir por lo menos a lo largo de la carrera. Para mí estos talleres me han dejado enseñanza, conocer más sobre las culturas de otro país, ya que eso me ayuda a ejercer mi carrera profesional. Y de verdad sí me ha gustado bastante el taller, me ha traído muchas cosas que aprender y algo que no sabía. La Corporación Artística Masai, fundada en 2017, radica en Palmira, Valle del Cauca. Ellos representan a un país caracterizado por su diversidad étnica y cultural mediante espectáculos educativos que abarcan ritmos afrocolombianos y danzas tradicionales. Bailes que sin dudas dejan su impronta en cada una de sus presentaciones en la primavera teatral. Lianet Pérez y Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.